La carrera de la mujer y la familia en el municipio de Huecotzingo, gracias principalmente a las mamás, a los papás que invitan a estos pequeños, a sus hijos, a sus hijas y que vienen acompañados de toda la familia, porque precisamente el día de hoy estamos conmemorando no solamente a la mujer, sino a lo que ella fortalece, a lo que ella ha creado en la sociedad que es propiamente a la familia. En ese sentido también quiero agradecer por supuesto a todos los involucrados en esta tercera carrera de la mujer y la familia, regidor del deporte, al director, a Beto Pérez Góiz, ¿dónde andas? Beto, gracias. Ambos deportistas, el regidor es maratonista y también le pega la bici de montaña y pues eso es lo importante, que las personas que estén involucradas en los rubros de la administración le den al rubro, en este caso al reporte. En el caso de Beto, fue un corredor internacional originario de aquí de Huecotzingo, de la Junta Auxiliar de Santana, Chaliminulco. Beto, eres un orgullo para Huecotzingo. Gracias también. Bien, Beto. Y por supuesto agradecer de manera especial la presencia, decía yo, de las familias, de mi esposa Sugei Flores Bravo, de mis hijos Pato y Carlos, pero también agradecer a un deportista, a un hombre que siempre está trabajando por las familias mexicanas, a una persona que hace algunos años decidió iniciar ya como hábito diario con esto del deporte y principalmente el hecho de caminar y el hecho de correr todos los días. A nuestro amigo de la subsecretaría de la Sedatu del Gobierno de la República, amigo de Huecotzingo, Juan Carlos de Astiri Quiroz. Bienvenido, bienvenido. Y por último ya para iniciar con esto y darle el uso de la voz a mi amigo Juan Carlos de Astiri, decirles que, pues, mis respetos y mi reconocimiento para las mujeres huecotzingas, para las mujeres poblanas mexicanas y en lo general para todas las mujeres, por esa lucha incansable, por ese trabajo incansable, no solamente en la familia, no solamente al interior del núcleo familiar, sino también mi reconocimiento, porque todas las mujeres, todas las mujeres hacen doble papel. Administran, administran el hogar, trabajan al interior del hogar, pero de manera paralela siempre están realizando alguna actividad económica, alguna actividad profesional, siempre, siempre haciendo doble papel. Y yo diría un tercer papel, porque a veces se encargan de cuestiones que no son ni siquiera de la familia propiamente, cuidan a otros niños, cuidan todavía a sus padres, que también es parte del compromiso que hay en las familias, y mis respetos y mi reconocimiento por esa lucha para todas las mujeres. ¡Que vivan las mujeres de Huecotzingo, de Puebla, de México y del mundo! Un fuerte aplauso para ellas. Quiero agradecerles a todos que nos permitan el día de hoy venir a acompañarlos en este esfuerzo familiar que hacen a mi hijo Juan Carlos, que está aquí. Muchas gracias Juan Carlos, Tocayo, muchas gracias a toda la organización, al señor regidor, a todos. Este es un buen ejemplo, el ejemplo que da hoy Huecotzingo a todos, es un ejemplo positivo que las familias estén reunidas para recorrer las calles de esta ciudad. Hace un rato que estábamos calentando, veíamos a familias completas, niños, las mamás puestas, los papás igual. ¡Qué bueno también que empresas se suman a este esfuerzo, empresas como Vinte, que están trabajando aquí en esta región! ¡Qué bueno que el deporte se promueve! Eso es muy positivo. Esto es hacer comunidad, esto es hacer familia, esto es hacer salud, y qué bueno que lo hagan en función de algo muy importante, o yo diría lo más importante. Y ahí le vamos a dar un aplauso todos con un gran ánimo. Me refiero al eje fundamental de la sociedad que son las mujeres. Muchas gracias a las mujeres por participar el día de hoy. Con mucho cariño, tocayo, con mucho orgullo, portamos esta playera para correr con ustedes la tercera carrera de la mujer y de la familia de Huecotzingo. Vamos a disfrutarla, vamos a hacerlo con mucho ánimo, y obviamente pues ir acompañando a las familias de este hermoso lugar. Este hermoso lugar está dando ejemplo de muchas cosas. Hace 15 días venimos al carnaval, hoy venimos a esta gran carrera. Eso quiere decir que hay organización, hay conducción, hay gente que quiere estar en paz, estar en comunidad. Vamos a recorrerla, que disfruten un buen domingo familiar, y arriba las mujeres. Muchas gracias a todos.